Tengo un haul, haul de rebajas, tengo un haul, haul de rebajas Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo haul de rebajas de varias tiendas de tallas grandes para verano 2022 Es un poco largo, esto en un principio iba a ser un haul de primar, en primar cogía algunas cositas Luego os voy a contar y os voy a enseñar los stories de la ropa que había disponible de talla grande en el Kiabi por el que me pasé yo que vais a flipar También, y no de forma positiva precisamente Y sorpresivamente para mi, también tengo bastante cositas, bastantes cositas por los plurales donde van De C&A, y es que yo llevaba un montón de tiempo sin comprar en C&A Porque chica, entraba y es que no veía nada que me gustase Pero he encontrado unos shorts vaqueros y algunas cositas más super chulas Y luego aparte os voy a recomendar también un producto divino para el verano Que si me seguís en Instagram ya me habréis visto recomendarlo la semana pasada Pero no me resisto a incluirlo también en este vídeo aunque no es precisamente ropa Así que sin más dilación dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal para ver más hauls y más ropa de tallas grandes Y empezamos directamente Lo primero que os voy a enseñar son unos shorts que tengo que decir que en la tienda no me lo parecieron Pero cuando llegué a casa y los miré dije esto parecen unos gallumbos de mi padre Os juro que tiene unos super parecidos Son unos pantalones cortos de primar en la talla XL Cuestan 6 euros y estoy mirando a ver si tenía la etiqueta Ah mira aquí está Para deciros cuáles son los tejidos porque es que es tan fino y tan fresquito Yo tengo muchos pantalones cortos de hecho son muchos de primar de esos de rollo runner de correr Correres de cobardes como diría mi padre Pero es cierto que con esta ola de calor con este calor que está haciendo que no bajamos de los 41 grados Incluso esos pantalones me resultan calurosos sobre todo yo que los utilizo también para dormir y tal Entonces iba en busca de pantalones es que mirad el peso del tejido Os voy a decir exactamente que es para que entendamos por qué es tan finito Y mantener alejado del fuego si sobre todo si lo llevas puesto Aquí está 96% viscosa y 4% elastán Si entendéis o reconocéis esos tejidos de otras prendas que tenéis Entonces entenderéis lo fresquito y lo ligeros que son estos chores Tienen, esperadlo ya que no los he quitado ni de la percha Tienen la cinturilla elástica, tengo aquí otros porque la marida la me se los cogió Cinturilla elástica con un cordelito delante para que no es de adornos Para que te los puedas ajustar Mira Son anchos, esta es la XL como os he dicho Y por 6 euros tía unos pantalones realmente fresquitos Joder, es que esto tiene que ser una pasada Incluso para la piscina La verdad que no supero el diseño geométrico De verdad, que mi padre tengo los gallumbos iguales, estoy segura Pero bueno, tienes estos pantalones Había varios diseños más, no muchos, es cierto Por lo menos de este tipo de pantalón Pero había más diseños XL Como puedes ver la cintura me cabe en los hombros Y tía que son súper fresquitos Y no estamos chorreando de calor con estas temperaturas También de Primark hubo que coger un pijama de verano también fresquito Porque hija mía, los que tengo yo Perdón por la luz, cuando hay cosas claras la luz se vuelve un poco loca Porque necesitamos para estas temperaturas Se necesitan pijamas fresquitos Creo, déjame que mire el precio Porque veo en la talla XL, por cierto, no encontré talla más grande Yo ya no encuentro tantas 2XL en Primark Si vosotros encontráis abajo, uy, abajo que digo yo En Primark muchas tallas 2XL 2XS veo un montón 2XL es como, yo que sé, el gato de Rodinger Por el que esté, por el que no esté Yo nunca las encuentro 8€ la parte de arriba Y la parte de abajo creo que tiene una forma curiosa Son como una especie de culotes Y ahora os digo también el tejido Porque esto tiene que llevar más algodón Porque es un pelín más gordo Pero aún así el tejido es tal que al tacto es fresquito Esto de abajo no tiene precio No, ¿ves? Pues entonces es el pijama, el conjunto por los 8€ A mí me parece que está muy bien La parte de arriba de tirantes Que son ajustables, por cierto Con el encaje, el borde de encaje rollo tal Es elástico sin problemas El pantalón Lo mismo Ha salido disparado El pantalón también es elástico Con la parte de abajo También ahí tiene el encajillo ese Detallicos Detallicos que le mete Primark Y a ver si me dicen los tejidos 20 minutos después Vale, este pijama está compuesto Por un 56% de viscosa 42% poliamida Y 2% elastán Así que también muy fresquito Súper transpirable Importante con estas temperaturas Elástico Por 8€ Las dos piezas Pues un pijama perfecto Y este Este no lo había más colores Este El color Un hueso jaspeado Era el único que había Pero que es un pijama Entiendome Y hablando de pantalones fresquitos ¿Qué hay más fresquito en verano? Madre mía Es un pijama que más da Toma rosa con lunares Esto es de No de raso Pero de ese tacto De raso de satén Un pantalón de pijama Porque como os decía Esos pantalones cortos Rollo runner Para dormir Son la muerte Y esto Esto Uy Uy que fresquito Madre mía Talla de nuevo XL Precio 5€ También cinturilla elástica Es el lazo Es de decoración A ver Espera que os lo digo ahora mismo Déjame que lo suelte Yo creo que no No, no es Estos no dan tanto ¿Ves? Esto a pesar de tener Este es el tope que hace Pero la XL de Primark Dependiendo de Como tengas tu cuerpo Mari O como Bueno, como tengas tu cuerpo Quiero decir Que hay gente que utiliza Muchas cosas de una XL Pero a lo mejor tiene más caderas O tiene más tripa Como yo Todo es calcular Más o menos Si te compras ropa en Primark Más o menos Sabes como te queda Y os digo también El tejido Porque no es satén Pero vamos a ver que es 100% Poliéster Es cierto que este tejido No va a ser tan transpirable Como es Por ejemplo El pijama anterior Que os he enseñado Pero si es súper suave Si no para dormir Por ejemplo Para andar por casa Y además ¿Qué significa esto? Que tiene bolsillos Bolsillos no me hacen falta Para dormir Pero para andar por casa Pasar calor ¿Quién? Me quedan unas cositas de Primark Que no son ropa Pero os lo enseño Cogí un par de pinzas Del pelo Por 4€ Pues chicas Me las voy cargando Y hace falta Y hace falta reponerlas Por cierto Me he cortado el pelo ¿Qué os parece? Este es el primer vídeo En donde saco El corte nuevo Me lo sigo cortando Como me lo cortaba Hace dos años Cuando tuve La crisis Con la peluquera Madre mía Que regalo que me hizo Me lo sigo cortando Igual Con el este del unicornio Os dejo aquí Ahora mismo El vídeo En donde os enseñe Como me corto el pelo Porque lo sigo haciendo Exactamente igual Y aunque tengo una boda Dentro de poco Y me apetecía llevarlo Más largo Pero chicas Es lo que os digo Con estos calores Tú te crees que yo voy a estar No toma agua Bueno que me lío Un par de pinzas Para el pelo Como no es un haul de Primark Si no sales con unos algodones Que yo Os lo digo en todos los vídeos Yo ya estoy metida En el mundo Algodón reutilizado De 100% Pero por ejemplo Para el esmalte de uñas Y para otras muchas cosas Para limpiar también Las pestañas postizas Y eso Prefiero seguir utilizando Algodones normales Y Micado Ay me faltaba o no Porque en mi último Hall de Primark Que no sé si lo enseñé Bueno en una de mis últimas Visitas a Primark Descubrí Los micados De 80 céntimos Estos son los ambientadores Que viene el botecito Con el ambientador Y los palitos de madera Os lo voy a enseñar Flipas Cuestan 80 céntimos Los hemos cogido de dos olores Este que es De vainilla Y este De lila blanca Y amber Y huelen Tenemos uno en la habitación Y otro en el baño Nos ha durado como unos dos meses No unos dos meses No dos meses fácil Te viene el botecito Que son 30 mililitros Y los palitos de madera Lo metes 80 céntimos Huele súper bien Y te dura dos meses Así que He comprado cuatro Lo que si os voy a recomendar Si cogéis alguno de estos ambientadores Micado Tened cuidado Y mirad Que no estén abiertos O que no hayan sido abiertos Que tengan bien El papel celo de atrás Porque Primark La gente es muy suya Que gracia Y abren las cosas Y a lo mejor Coges uno Y le faltan los palos O falta el ambientador Y lo han vuelto a cerrar Así que Aunque solo sean 80 céntimos Mirad bien Antes de cogerlo La verdad que os digo una cosa Hay algunas cosas en primar Voy a guardar esto Hay algunas cosas en primar Que da asco verlas Y ya no te digo Que esté Toda la ropa Reboleada O hecha una montaña O Porque oye Las dependientas a su ritmo Cuando lo puedan colocar Lo colocan Que es una tienda Con mucha afluencia Pero hay cosas Ambientadores Botellas Que están abiertas Que dices Ahora vamos a ir Con las cosas Que cogimos en C y A Y voy a empezar Por una camiseta A ver si es la mía O la de la marida Tengo que decir una cosa Me gustó mucho Que en C y A Ya os digo Que hacía un tiempo Que no entraba Había Os voy a enseñar Por ejemplo Esta camiseta Love always wins Camiseta marica Donde las haya Había muchas Muchas de este estilo Incluso tenían De disney La primera que cogimos Era una de mickey Con la bandera De arcoiris Pero al final Esta nos gustó más Esta es en la talla 58 Esta es la mía Y lo que os iba a decir Que me gusta mucho Que hay mucha variedad Porque la marida Se la cogió Como en 5 tallas menos A ver si está por aquí Y tienes como Desde la 44 Hasta la 58 60 De la misma prenda O sea que no es en plan 44 y 46 Vamos a hacer la misma ropa Que hacemos para tallas pequeñas De la 48 para arriba De viuda Te vas a vestir Mira esta es la de la marida Que se la cogió en una 48 ¿Ves? Entonces 5 tallas de diferencia Y a ver si cuesta lo mismo Si 13 euros cada una Así que La camiseta Que esto fue más por Por el detalle Para tener la camiseta marica ¿Dónde va sin una camiseta marica? ¿Qué haces? Otra cosita que cogí Fue Es súper sencilla ¿Vale? No tiene vuelta de hoja Es una mini falda Con la cinturilla elástica Además bastante grande Son como ¿Qué te puedo decir? 6-7 centímetros de cinturilla Y es que no tiene más vuelta de hoja Elástica Negra Lisa Sin ningún tipo de botón Decoración Cordón Nada Estas a mi me encantan Y de hecho Negras Cortas No tengo Tengo una larga por debajo Rollo Midi Por la espinilla Pues por ahí más o menos Para una camiseta Que tengas muy florida Una camisa Una camiseta de tirante De colorines Para contrarrestar un poco Si quieres Si no no Yo en mi caso sí Para contrarrestar un poco El estampado de arriba Los colorines La falda negra Ahora Lo estaréis viendo Voy a grabar ahora clips Con el pijamano Pero con las cosas que sean de calle Y de vestir Si os lo voy a enseñar Y apañaísima ¿Y cuánto me costó la falda? Ahora mismo te lo digo La cogí en la talla 56 Y estaba en rebajas Estaba rebajada Bueno Tres euritos de rebaja Costaba originalmente 12,99 Y la compré por 9,99 Además ¿Sabes qué pasa con estas faldas? Que no son necesariamente de verano Porque tú esto en invierno Te lo pones con un leotardo Unas medias de bajo Y con un jersey Va divina del coño Y aquí están Los chores vaqueros Los cogí en la talla 58 Me sorprendió muy mucho Muchísimo Que tuvieran Shorts vaqueros Relativamente Juveniles Entiéndeme Que no fueran plan Para tu madre O para tu abuelo ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Verdad? Pues me sorprendió mucho Que tuvieran Había hasta las 60 Si no recuerdo mal Y lo mismo Desde la talla 42, 44 Hasta las 60 Modelos súper similares Me lo escogí de la 58 Porque no quería Que me quedaran ajustados Y el corte me encanta Tío O sea El corte Me lo vais a ver ahora En el clip Perfecto Esto tenía una rebajita Un poco más considerable 8 euros de rebaja Pone que el precio original Eran 25,99 Y yo pagué 17,99 Si eres de talla grande Imagino que Probablemente por eso Estés viendo este vídeo Y si no es porque me quieres También te quiero ¿Sabes que cuesta encontrar Shorts vaqueros? De hecho De nuestra talla Quiero decir Yo casi toda la vida Me los he hecho yo Con pantalones vaqueros Largos Que ya no me ponía Y le metía la tijera Ya está Apañado Y solía encontrarlos en H&M En H&M también estuve No vi nada que me gustase Que me gustase como para decir Lo necesito para verano No lo vi Pero bueno Unos chores perfectos Y os voy a enseñar Aunque no son míos Son de la marida Pero también Mira Ella se los cogió En la talla 46 Otro modelo que tienes Estos son como Lavados a la piedra Lavados a la piedra no ¿Cómo diríamos esto? Ay no me acuerdo Son más largos También de cinturilla Más alta Y más largos Que los míos Con el dobladillo Debajo Una 46 Y estos cuánto costaron Esto sí que tiene Una buena rebaja Mira De 19,99 A 9,99 Que pagó la marida Por estos vaqueros Como Os voy a enseñar también Lo voy a sacar de plástico Un bolso que me he comprado Un parco Os acordáis que hace poco Un mes Mes y medio Hice un vídeo De vestidos para una boda Que tengo ahora Bueno es que ya De hecho ya está La vuelta a la esquina Es este sábado Al final voy a leer a la boda Os dejo también aquí Ese vídeo Con el vestido Que era verde esmeralda Rollo caftán Con ese Y he decidido Que voy a llevar La joyería en dorado Y los complementos en negro Entonces yo iba buscando Un bolso negro Y en Parfois Encontré este Por Sí 28 euros Es un bolsito negro Acolchado Suave Lo había un modelo También un poco más pequeño Tiene Todas las piezas de metal En dorado Precisamente por lo que os digo Es que había otro Mira voy a quitar esto Y así veis el asita Había otro Más pequeño Pero con las piezas de metal En plateado Y a mí es que Con ese vestido Verde esmeralda El plateado no me pega Yo creo que iba a quedar Mejor el dorado Entonces seguí mirando Y Gasecito Y encontré este Que no solo es más grande Sino que además tenía Las piezas en dorado No Esto es todo lo largo Que se puede llevar El El asa Cabe perfectamente Oye pues si te lo quieres meter En el brazo Perfecto Y si lo quieres llevar así También Acolchadito Negro ¿Qué os parece? ¿Me pega bien con ese vestido verde? Yo creo que sí Ahora solo me falta encontrar Un Calzado negro Que vaya bien Para una boda de verano Y que me pegue con el vestido Y el bolso Y como os digo Voy a repetirlo El precio ha sido 28 euros No estaban rebajas Parfois ¿A qué esperas? Pero ya tengo el bolso para la boda Y aprovechando Que os estoy recomendando Cositas para verano No puedo dejar de pasar esto Yo esto lo enseñé La semana pasada por Instagram Y creo que lo hemos agotado En todas las tiendas De Rituals de España Y como estuve en el centro comercial Y hay una tienda de Rituals Pasea por otro Esto es de la línea Ritual of Karma Ritual of Karma Es el After Sun Cooling Sour Deal Es un gel de ducha Es que os cuento Fuimos Y vamos La marita Mi sobrina y yo Y entramos a Rituals Y yo Mi línea favorita Es la de Eucalipto Eucalipto Que diría Marichu Ya sea el gel de ducha El exfoliante Ay me han cambiado Y me encanta Me encanta Bueno Me vuelve loca La línea de exfoliante Y la dependiente De Rituals Encantadora Me dijo Mira Espérate Que ahora El verano En Rituals Tienen Al igual que En Lars Tienen allí Un lavabo Y un grifito Donde puedes probar Diferentes geles Exfoliantes Y tal Nos puso un poquito De esto en la mano Nos lo frotó Hicimos la prueba A ver Sabéis que Bueno para las que sean de España En Mercadona Hay un gel de Creo que es de piernas Con efecto frío Pero muchas me decían Joder es que yo El efecto frío Ya no lo noto Pues este gel de ducha Aunque ponga after sun No tiene por qué ser after sun En cualquier momento En el que tú estés pasando calor Mari Que sales de la ducha Y dices Joder me acabo de duchar Y ya tengo calor otra vez No tengo esa sensación De fresquito De limpio Dúchate con esto Hay un truco por cierto Que nos lo dijeron Ayer cuando fuimos Cuanto más tiempo tardes En aclararlo Mayor va a ser el efecto frío Yo la primera vez Que lo usé Porque claro En la tienda Te lo ponen en el reverso De la mano Y dices Así nota fresquito Pero no sientes Todo el poder En serio No sientes todo el poder Vale Pues yo me meto a la ducha Un día Que veníamos de la piscina Yo oye Que tengo mi morenillo Ya eh Se me nota Bueno Digo venga Me lavo el pelo Me lo aclaro Me pongo la mascarilla Me lavo el cuerpo Me afeito las piernas Me aclaro el cuerpo Y cuando me estoy aclarando el pelo Me está cayendo por la espalda Un frío Mira Por la espina Me recorrió Desde La La Nunca Hasta la rabadilla Un rayo de frío Que dije yo Que está pasando O sea De verdad Que hubo un momento Lo me acojone De me estoy muriendo La muerte El frío Me acecha Y te estoy diciendo Que estábamos A 41 grados ¿Vale? Salgo de la ducha Me he visto Me he hecho crema Y yo normalmente Cuando me he hecho crema Después de la ducha Cuando hace calor El cuerpo Como que La expulsa un poco Sudas un poquillo ¿No? Bueno Me siento en el sofá La pepitilla Un frío Como si me hubiera metido Un caramelo Ventolado O sea Exagerado Este es el causante Te como La cara Por cierto A la gente de la cuadrilla Que lo ha comprado Me han mandado fotos Por Instagram De que hay otro formato O sea Hay otro formato Que no es así Metálico Como este No sé por qué Los míos Los dos son metálicos Es como mate Os pondré una foto Por aquí Pero es lo mismo Siempre que sea El Aftersun Cooling Sour Gel 8,90 cuesta Depende de Cuántas cosas Compres en Rituals Y tal O te hacen un descuento Si eres socio O te regalan Una bolsa de piscina Yo tengo dos ya Chula chula No podía yo Terminar este vídeo De verdad Sin recomendaros Esta maravilla Que os va a solucionar El verano Allá donde estéis Si no lo habéis comprado ya Porque no me seguís en Instagram Y no me habéis visto Corre vuela a Rituals Voy a ver si lo encuentro online Rituals tienen tienda en Amazon Si lo encuentro Os dejo el enlace abajo Se acabó el calor Se acabó el sudar Se acabó el verano Ahora vamos a vivir todos Mira que estamos en Kia Virando una vuelta Y ojo a lo que tiene Kia Vida De talla grande Para verano Todo esto negro Las cosas buenas Las cosas buenas Y breves Dos veces buenas Así que hasta aquí Ha llegado el haul De ropa Y cosillas extra De verano La ropa para talla grande Las cosas extra Para todo el mundo Como siempre cuadrilla Muchísimas gracias De nuevo Si no lo has hecho Al principio del vídeo Se agradece De corazón Que le des a me gusta Lo compartas Y te suscribas al canal Si no lo estás Y eso va a ser todo Por mi parte En este vídeo Cuadrilla Nos vemos el domingo Y si no El jueves que viene Un besito muy fuerte Abur Chao